Cuba, qué linda eres, pero los que te conocemos sabemos que no eres playa y belleza nada más. A ti ha llegado la destrucción, la miseria, de una forma muy severa. Por eso algunos tuvimos que salir, pero te recordaré y en mi corazón siempre estarás. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Dani Like. Si no me conoces, mi nombre es Daniela, una cubana que actualmente está residiendo aquí en la ciudad de Madrid. Así que si te interesa porque por aquí no has llegado por casualidad, suscríbete, dale like y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos video nuevo. Así que no te lo pierdas y comencemos. Y si, como vieron en el título del video, quiero hablar de algo muy serio. De algo que algunas veces han comentado y de que yo no he especificado porque creo que no estaba, vamos a decir, preparada psicológicamente para hablar acerca de este tema. Y es que emigrar todos sabemos que es algo difícil. Yo lo he dicho en muchos de mis videos y si no has visto mi primer video de cómo fue mi salida de Cuba y tal, te lo voy a dejar por aquí para que lo puedas ver. Para que conozcas un poquito más de cómo fue ese paso de Cuba hasta acá, hasta España. Precisamente, como les dije anteriormente, vivo en Madrid. Así que, entonces, ¿cuál es el objetivo? Hoy quiero compartir con ustedes algunas razones de por qué salimos de Cuba mi familia y yo. Y es que nosotros queríamos irnos desde el año, vamos a decir, 2010-2012. Pero, ¿por qué? A ver, estaba la ley de nietos y mi papá ya toma la ciudadanía como alrededor del año 2010-2012, más o menos por esos años. Y nosotros queríamos viajar, a ver, Cuba, si ahora está peor, antes no estaba tan mal, pero ya muchas personas estaban en Irán, eso lo sabíamos. Pero, no lo podíamos hacer porque no teníamos la situación económica para viajar cuatro personas. Recordar que si fue en el 2012, yo tenía en aquel tiempo 11 años, todavía estaba muy niña y mi papá no podía darse el lujo de poder llevarnos a todos porque no teníamos el dinero, literal, no teníamos dinero. Y entonces, pasaron muchos años, bueno, tantos años no, alrededor de cuatro años. Y entonces, es cuando mi papá tiene dinero para poder sacarse hasta el pasaporte, porque no tenía ni dinero para sacarse el pasaporte. Y entonces, es que puede sacarse el pasaporte cubano, se saca el pasaporte español y viaja entonces a los Estados Unidos. Entonces, él hace algunos viajes así de va, regresa y tal. Pero hubo un año que ya había la pandemia y mi papá trabajaba en Cuba, tenía su trabajo. Pero, a pesar de todo esto de la pandemia, mi papá ya lo sacan del trabajo a todos los que trabajaban con él. Y ya, se quedó en la calle casi que por un año. Eso fue en marzo y llegaba diciembre y todavía no tenía un trabajo. Y entonces, ya lo pensó y también tuvimos la influencia de un familiar mío que nos dijo, Tienes que tomar la decisión de irte para Estados Unidos y a ver si puedes hacer algún dinero, porque aquí la situación no va a mejorar y ver si lo puedes sacar de aquí. Y entonces, fue una decisión difícil, me acuerdo que eso se lo dijeron en unos días. Y a los pocos días ya él tenía el pasaje. Y el 30 de diciembre del 2020, mi papá tenía que viajar para Estados Unidos, casi que de apuro. Y quedarse por allá un año. En ese año, en el 2021 ya nos vamos a ubicar, fue muy difícil para nosotros. Y fue lo que me hizo a mí como que, tienes que irte de aquí, sí o sí. Tratar de no emocionarme porque van a haber como que duras, situaciones muy duras. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay veces que algunas personas me han comentado en los videos cosas espantosas. Desde terroristas hasta que tienes que regresar a tu país, no sé qué, y todas esas cosas. A ver, siempre hay personas que te dan la bienvenida, que por favor, qué bueno que llegaste. Ay, tengo una cosa en el ojo. Qué bueno que llegaste, me encanta que estés aquí, que hayas abierto tu canal y tal. Pero, siempre hay un bando que no, como decir. Y entonces, en este 2021 fue cuando empieza a ponerse la situación súper mala con el COVID, que empezaron a colapsar los hospitales. Y en ese tiempo se enferma mi tía, que era una persona para mí como mi segunda madre. Y que era enfermera, recibió muy malos tratos por la salud, muy malos. No voy a ponerme aquí a explicar, pero fueron muy malos. Y el 3 de julio del 2021, ella fallece. Disculpen, este video no lo hago para dar lástima a nadie, sino para ponerlos en contexto. Ella fallece y yo me di cuenta de que mi vida no valía un duro. De que mi vida no valía nada en ese lugar. De que si me hubiera pasado a mí, también me hubieran dejado morir. A los pocos días también nos damos cuenta, mi mamá, que era doctora, pero bueno, no estaba ejerciendo. De que nosotros también estábamos enfermos. Mi abuela estaba ingresada en un hospital con los pulmones en estado regular. No estaban mal, pero tampoco estaban bien. Pero bueno, ella se lo dio recuperar ya al día de hoy y ya está con nosotras. Y entonces, todo eso sin mi papá fue muy, muy, muy duro. Muy duro, nadie se imagina. Era nada más tres mujeres porque mi abuela estaba ingresada. Gracias a Dios hubo siempre personas que te ayudan, personas que son buenas. Muchas otras no te pueden ayudar porque yo entiendo que no se quieren contagiar con el COVID. Es intendible. Y para nosotros fue súper duro. Me imagino mi papá, mi papá estaba muy mal. Muchas veces quiso regresar, pero decía, si regreso, no puedo cumplir. El propósito, la meta, ¿no? De ir para España y acumular dinero, ¿no? Para poder traer a mi familia porque si no tienes en Cuba, ya lo temprano puede pasar cualquier cosa. Y entonces mi mamá también es una persona hipertensa que es obesa también, aparte. Y que todo eso también podía pasar algo y gracias a Dios nos pasó. Pero bueno. Después que pasa todo eso, no es que yo tuviera una venda en mis ojos, sino que el dolor me hizo que si está en la tubo, tienes que buscar algo mejor. Tú no te puedes conformar con lo que tienes aquí. Entonces, nosotros empezamos a vender cosas en Cuba, de lo que teníamos. Y poder, a ver, hacer reunir más dinero también, aparte. Nosotros no vendimos nuestra casa. Nuestra casa está en Cuba. Y bueno, siempre las separaciones son difíciles. Tuve que dejar a parte de mi familia por parte padre, a mi abuela por parte madre, a mi abuelo. Y a un perrito que tenemos, que se llama Punky. Le voy a poner un videito, una foto, se lo voy a dar por aquí para que lo vean. Que es muy bueno. Me encanta. Y pues, una... Esta fue una etapa muy, muy, muy dura. Digo que una prueba, como dicen, una película ahí que me gusta mucho, que se llama A Prueba de Fuego. Y nosotros pasamos por esa prueba de fuego. Y gracias a Dios, después en diciembre del 2021, antes que terminar, a finales más o menos, mi papá viene. Y ya él vino con pasajes comprados y todo. Ya, porque nosotros estábamos decididos. Decididos y dice, a mitad del año que viene, nos vamos a ir. Y bueno, así fue toda esa temporada, desde diciembre hasta mayo, teniendo mi ropa, cosas que teníamos en casa. Para poder hacer mucho más dinero. Porque recuerden que inmigrar cuatro personas no es fácil. Cuando llegas aquí, tienes que pagar el alquiler, si la fianza, que si tienes que comprarte comida, ropa. Porque a veces, alguna ropa no viene acorde a lo que tú traes de Cuba. Pues bueno, todo eso. Y entonces, fue difícil. Pero yo digo que es una oportunidad. Que yo no estoy aquí por casualidad. Es un propósito. Y yo venía allá como, desde que empezó como el mes de abril, yo quería hacer un canal de YouTube. Pero yo decía, mi vida en Cuba es muy monótona. No va a atraer a tanta gente. Y como que no quise dar ese paso. Y dije, yo, desde que salga de Cuba, voy a grabar todo lo que hago en el camino. Todas mis historias. Para que me conozcan. Yo sé que muchos, cuando yo abrí el canal, dijeron, ¿y esta de dónde salió? Esta no la conocemos. Esta no es de la YouTube cubana que conocemos. Y yo sé que ninguno me conocía. Y mucho sí, sentí el apoyo de muchas personas que vieron en mí como que el deseo. Vieron como que las ganas de que el esfuerzo que yo estaba haciendo. Porque yo no sabía nada de las redes sociales en el sentido de YouTube. Yo no conocía nada de YouTube. Nada. Y tuve a una persona muy buena también que me ayudó. Que me hizo muchas cosas al principio del canal. Porque yo no entendía. Yo sí siempre los edité. Pero esa otra persona se encargaba más bien de subírmelo y tal. Y bueno. Vamos a ponerle esto un poquito más de felicidad. Porque no quiero aquí a ninguno ponerlo a llorar. A que si algún lugar me esté viendo, a extrañar. Porque siempre vamos a extrañar. Pero bueno. Hay que siempre tener ese... Como que poner siempre retos y decir. Voy a ayudar. Voy a mejorar. Voy también a poder de mi parte para ser alguien de familia. Y yo tengo como ese deseo, ¿no? De ser alguien en la vida. De que todavía no podré ser una profesional. Tener ningún título. Pero yo sé que pronto lo voy a lograr. De que voy a buscar la forma de estudiar algo. Que también me ayude con esto de las redes sociales. Con YouTube y tal. Porque no es para dar lástima. No es para decir. Wow, he salido de un país del tercer mundo. Es verdad. Salí de ahí. Y no me da vergüenza. Pero esas fueron mis razones. Yo como tal no tuve problemas nunca. Así como de... De que me viniera a buscar la policía en mi casa. Ni nada. Pero la gente sabía que nosotros desde hacía muchos años queríamos irnos. Queríamos salir de ahí. Teníamos familia en Estados Unidos. Y que siempre habían apoyado esa idea. Pero no habíamos podido. Y gracias a Dios me permitió también venir a emigrar con toda mi familia. Que hay veces que no todos pueden hacerlo. Y que tienen que dejar una parte. Y yo tuve esa bendición. Gracias a Dios. De que la pude traer. De que pudimos venir todos juntos. No la pude traer. Vinimos todos juntos. Yo no fui la que nos trajo. Y me da mucha alegría de poder compartir esto con ustedes. Yo sé que algunos quizás me entiendan. Quizás otros no. Pero esa fue mi razón. La que les conté más o menos al principio. Sé que fue una razón dolorosa. Como que fue lo que me motivó. Y que me motivó hoy en día. A que tú tienes que ser mejor. Y bueno. Espero que este video. Que es más bien siendo un testimonio. Ustedes lo puedan aceptar. Les guste. Y si estás aquí. Suscríbete. Dale like. Apóyame. Y me puedes encontrar también por Instagram. Aquí te voy a dejar mi usuario. Ahí comparto muchas anécdotas. Cosas que hago día a día. Así que van a estar más al tanto. De lo que estoy haciendo. A dónde voy. Y espero que me apoyen. Y bueno. Pronto les traeré buenas noticias por el canal. Porque va a ser muy pronto. Así que. Muchos besos. Y los dejo a la expectativa. Y los dejo a la expectativa.